Este sábado 8 de septiembre y desde unas horas antes ya comenzaban a encenderse las primeras parrillas, a ordenar las mesas y a llegar la gente para dar por inaugurada eso del mediodía, la tradicional Fonda La Nehuena, la cual abarcando todo el patio del Colegio Nehuén, convocó a alumnos apoderados y comunidad sanbicentana a participar y compartir de una grata jornada, acompañada también del buen clima, a modo de vivir un adelanto de lo que serán las extensas celebraciones de fiestas patrias de este 2018. Cada uno de los cursos del colegio organizaba desde puestos de juegos, los que tradicionalmente hacen presencia en las fondas del país, hasta puestos de bebidas y comidas, estos últimos organizados principalmente por los terceros medios con el fin de ayudar al financiamiento de sus giras de estudios. Con la presentación de parejas para dar los primeros pies de cueca del año y un grupo musical compuesto por alumnos y docentes se llevó a cabo la ceremonia de inauguración. El espíritu de las fondas siempre fue el poder lograr atraer a los apoderados al colegio, porque nos gusta que ellos vengan, preparen pequeñas fondas que hacen por curso, que preparen juegos típicos y tradicionales, que los niños puedan compartir y toda la idea es que sea a precios a costos muy bajos, de manera que la familia pueda venir y que no signifique un gasto muy grande. Desde hace algunos años, desde que tenemos nosotros esa media, el tercero medio aprovecha esta ocasión para poder vender los almuerzos, como digo, a precios bien módicos y eso es dinero que ayuda a la gira que hacen a fin de año. Tenemos la suerte de que año a año nos visitan mucha gente, independiente sea o no sea, aburrido al colegio. Vienen a almorzar, comparten, participan de un sorteo que hacemos, que se hace todos los años con premios típicos, por ejemplo, novillos, corderos, cajas de cerdo, cajas de vino. Acorde a la época del año que estamos celebrando, tenemos una rifa con premios típicos. Esta es una de las actividades extraescolares del Colegio Nebuena abiertas a la comunidad y la invitación está hecha para la gala artística que se realiza, como todos los años también, durante la primera quincena de noviembre en el Estadio Municipal de San Vicente. Nosotros también todos los años hacemos una actividad que se llama una gala artística de aniversario. Esa gala la hacemos con el apoyo de la municipalidad, porque nos presta el estadio, porque también congrega mucha gente. Y allí los niños muestran números artísticos, que tienen que ver con un tema que cruza todos los cursos, y donde los papás son un aporte fundamental, porque sobre todo los más pequeñitos, los trajes y toda la vestimenta para los números artísticos es espectacular, es muy, muy, muy lindo. Y eso se hace en la primera quincena de noviembre. De esta forma, la Nebuena una vez más logra su objetivo, reuniendo a la comunidad escolar y a los ambicentanos que retornan en estas fechas para reencontrarse con sus cercanos.